Eso, eso, ahora, eso, eso, ahora, anda De China eres la perla, sultana de las sultanas Recuerdo tus marinadas, tus músicas calenganas Paseos en las canoas, el talorre de las mañanas Aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su llena Recuerdo tus picaditos, en casa de la Coloma Rico seco de chadelo, y estilado de la Simona Sabroso sabor tan claro, servido en un chirihuaco Además de su ceviche, de caballo y peje blanco En casa de la Cristina, y también donde da Giona En Cajina Rafaela, mamá de la Asunciona He de volver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos, para seguir la Jairana He de volver a mi tierra, en busca de mi gallada Recordando viejos tiempos, hasta la vuelta paisana ¡Buenos! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guerán goza! ¡Guerán goza!